O si no, un amor con doce manos O si no, de las treinta y dos tres O si no, de las treinta y dos tres O si no, de las treinta y dos tres ¿Cuál tiene menos tres? ¡Tres! 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 ¡No se confunden con los pedacitos! ¡Tres! 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 O si no, de las treinta y dos tres O si no, de las treinta y dos tres La piel, cuando te recuerdo O la garganta me sube Un río de sangre fresco De la vida que atraviesa De toda parte de mi cuerpo Tengo bravos en la mano Y cuchillos en los dedos Quiero hacer una corona Tres! 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 En el recuerdo de amores y que nos parecía. Por hacer desplazado, que te sentía y levanta. Será el puente carretero que va portando camino. Para llegar a los brazos, donde le pente a mí. Que con el sentimiento de la mejor vez de la mano.